Bueno, vamos a hacer un enlace vía IPTV con nuestros compañeros que tienen importante información. Amilcar Montejo está precisamente en la unidad móvil. Adelante, por favor. Muy buenos días, gracias por su sintonía. Queremos trasladarle una información de última hora. La mayoría de los ejes vehiculares en la ciudad capital se mantienen totalmente libres. No hay congestionamiento vehicular y la mayoría de eventos que se han estado registrando son por abuso de velocidad. Queremos comentarle que nos encontramos ubicados en el sector de la quinta avenida y octava calle de la zona número 9. Como usted puede visualizar en este momento, un automóvil particular está totalmente destruido tras colisionar con un vehículo de transporte colectivo, específicamente de los azules santacruceños. En este incidente vehicular, lamentablemente, hay una persona herida. Se trata del doctor Kevin Vicente, el cual fue trasladado de manera inmediata por unidades de bomberos municipales hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Como usted puede notar, este vehículo está totalmente destruido. Hasta el momento, de acuerdo a los datos, el conductor del autobús que estuvo en el lugar se dio a la fuga. Ha desaparecido del lugar con todo y ayudante. Se han llevado la documentación y las llaves también del autobús. También usted podrá notar en este momento que la situación del tránsito se mantiene bastante ligera en el sector. No hay inconveniente en cuanto a ese tema. Por otra parte, le comento que en este trayecto vehicular, hasta el momento, vamos a tener una inspección por parte de unidades de la Policía Nacional Civil y es posible que haga presencia acá del Ministerio Público. Este autobús que usted puede verificar en este momento, como le repito, el conductor y el ayudante se dieron a la fuga. No están en el lugar, de acuerdo a los datos de la Policía Nacional Civil. Podrá usted notar también que una de las paredes de la fundación del Centavo está totalmente destruida, al igual que el autobús. Gracias a Dios, este vehículo, según los datos, iba vacío. Solamente va el conductor y el ayudante. Y por ello es que hay menos personas heridas. Como le recuerdo, la mayoría de los ejes vehiculares presentan bastante movilidad durante esta jornada. No hay hasta el momento congestionamiento y por ello el tema del abuso de la velocidad en algunos de los sectores. Queremos recomendarle mucha precaución y, ante todo, que se mantenga alerta en cuanto a este tipo de eventos. Le recordamos que no hay hasta el momento carriles reversibles en la ciudad porque no hay una cantidad alta de vehículos en la vía pública. Precaución es la palabra. Y si usted no quiere amanecer en una cárcel, no quiere amanecer en un hospital o no quiere ir a parar a la morgue, por favor, sea responsable. Cuide su vida y cuide la de los demás. Le deseamos que tenga muy buenos días. Muchas gracias. Amílcar Montejo desde la Unidad Móvil vía IPTB informando esta mañana. Diana continúa.